El lavatorio de pies es un símbolo de humildad y entrega de Jesucristo a los demás. Durante la última cena, Él eslavó los pies a sus discípulos como ejemplo de lo que debían poner en práctica a lo largo de su vida, es decir, amor, humildad y servir a otros. Este acto lo repiten en la Eucaristía del Jueves Santo, el Papa, los obispos y párrocos en cada una de las comunidades en las cuales se imparte la misa. Se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego, echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. San Juan, capítulo 13, versículos del 4 a el 8.